Cuentos en versos para niños perversos La Cenicienta Si ya nos la sabemos de memoria, diréis. Y sin embargo, de esta historia tenéis una versión falsificada. Algo rosada, tonta, cursi, azucarada, que alguien con la mollera un poco rancia consideró mejor para la infancia. El lío se organiza en el momento en que las hermanastras de este cuento se marchan a palacio y a la pequeña se queda en la bodega a partir leña. Allí, entre los ratones, llora y grita. Golpea la pared, se desgañita. ¡Quiero salir de aquí! ¡Malditas brujas! ¡Os arrancaré el moño por granujas! Y así hasta que por fin asoma el hada por el encierro en el que está su hija. ¡Te puedo hacer por ti, seni querida! ¿Por qué gritas así? ¡Tan mala vida! ¡Te dan estas lechuzas! ¡Fritas tú! ¡Porque ellas van al baile y yo no voy! ¡La chica patalea furimunda! Pues yo también iré a esta fiesta inmunda. Quiero un traje de noche, un paje, un coche, zapatos de charol, sortija, broche, pendientes de coral, panties de seda y aromas de parís para que pueda enamorar al príncipe enseguida. ¡Con mi belleza fina y distinguida! Y dicho y hecho, al punto Cenicienta, en menos tiempo, del que aquí se cuenta, se personó en el palacio, en plena discoteca, dejando a sus rivales hechas disco. Con Cenibail el príncipe Rox miles, tomándola en sus brazos varoniles. Y ella se abrazó con tal vigor, que allí perdió su alteza, su valor. Y mientras la miró, no fue posible que le dijera cosa inteligible. Al dar las doce, Cenibail pensó. Nena, como no corre a la emo, liado. Y el príncipe gritó. ¡No me abandones! Mientras se le agarraba los riñones, y ella tirando y tirando, le echó un pelmazo hasta que el traje se hizo mil pedazos. La pobre se escapó medio en camisa, pero perdió un zapato con la prisa. El príncipe, embobado, lo tomó y ante la corte entera declaró. La dueña del pie, que entre en este zapato, será mi dulce esposa o yo me mato. Como era un poco despistado, dejó en la bandeja el chanclo amado. Una hermanastra dijo. ¡Esta es la mía! Y en vista de que nadie la veía, pescó el zapato, lo tiró al retrete y lo escamoteó en un periquete. En su lugar, distimuladamente, dejó su zapatilla maloliente. En cuanto salió el sol, salió su Alteza por la ciudad con toda ligereza, en busca de la dueña de la prenda. De casa en casa fue de tienda en tienda, e hicieron cola mucha damisela, sin resultado. Aquella vil chinela incómoda, pestífera y chotuna, no le sentaba bien a dama alguna. Así hasta que fue el turno de la casa de Cenicienta. ¡Pasa, Alteza, pasa! Dijeron las perversas hermanastras. Se puso la de máscara de cerdo, su propia zapatilla, en el pie izquierdo. El príncipe dio un grito horrorizado, pero ella gritó más. ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Seré su dulce esposa! ¡Un cuerno frido! ¡Has dado tu palabra, principito! Urgió su Alteza. Ordenó. ¡Que la corten la cabeza! Se la cortaron de un único tajo, y el príncipe se dijo, buen trabajo, así no es tan fea. De inmediato, gritó la otra hermanastra. ¡Mi zapato! ¡Dejad que me lo pruebe! ¡Pruéba, pruébate esto! Bramó su Alteza real con muy mal gesto, y echando mano de su real espada, la descorotó de una estocada. Cayó la cabezota en la moqueta, dio un par de botes y se quedó quieta. En la cocina cenicienta, estaba quitándole las vainas a unas habas, cuando escuchó los botes del coco de su hermana. Así que se asomó desde la puerta y preguntó, tan pronto y ya despierta, el príncipe dio un salto. ¡Otro melón! Y la ceni le dio un vuelco al corazón. ¡Caray! Pensó, ¡qué bárbara es su Alteza! Con ese, yo me juego la cabeza. ¡Pero si está completamente loco! Y cuando gritó el príncipe, ¡Ese coco!, cortádselo ahora mismo, en la cocina brilló la vara del hada madrina. Pídeme lo que quieras, cenicienta, que tus deseos corren de mi cuenta. ¡Hada madrina! Suplicó su ahijada. No quiero ya ni príncipes ni nada, que puedan parecérseles. Ya he sido princesa por un día. Ahora te pido, quizá algo más difícil e infrecuente. ¡Un compañero, honrado y buena gente! ¿Podrás encontrar uno para mí, madrina amada? Yo lo quiero así. Y en menos tiempo del que aquí se cuenta, se descubrió de pronto Cenicienta, a salvo de su príncipe y casada con un señor que hacía mermeladas. Y como fueron ambos muy felices, nos dieron con el tarro en las narices.